¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando con Kai, Sterre, Ray y vamos a darle... Vamos a darle a este trenecito. Chuchu. Chuchu, motherfuckers. Vamos a esperar a que cargue aquí pantallita de cacería. La vía que persiste. ¿Quién sabe qué? Vamos a ver la historia. Aquí un momento de silencio. Silencio. Vamos a ver qué sucede. ¡Aja! Buen inicio. ¡Ajale! Buen inicio. No, ya valió chorizo. Mira, se parecen a los de Evangelion un poco. Y la morrita viene emocionada tocando su violín falso. Encárgate de la evacuación rápido. ¡Corran! O será su violín virtual. A lo mejor está jugando con el Oculus Rift. Parece que llegué en un mal momento. No, no podrás haber venido en el mejor momento. ¡Ah! Primer combate, luego luego. Hora del sistema 23-47-15. Eres muy puntual. Kafka. Elio siempre le dice el futuro con mucha exactitud. ¿Qué fue esa explosión de hace un momento? ¿Formaba parte de su guión? Sí. A la hora, ¿quién sabe qué? Las violaciones de la explosión provocaron una gran avería en el sistema. No, no lo hizo la Legión. Antimateria. Invadieron la estación espacial al completo hace dos horas del sistema. Así que tenemos que pelear contra la Legión. No lo sé. Elio no dijo nada al respecto. Así que no es importante. Elio se llama el compa. Entendido. Entonces, de ahora en adelante, yo estaré al mando de esta operación. Recibido. Esta vez me dejarás divertirme un poco. Las últimas operaciones fueron bastante aburridas. Lo siento. Me temo que no puedo hacer mucho por ti. Esta vez, nuestra tarea es simplemente acabar con ellos o algo así. Pero si quieres buscarte algo de diversión, yo no te detendría. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. ¿Qué elija? Después de todo, Elio no lo incluyó en el guión. ¿Por qué importaría? ¡Ajai! ¿Qué hubo? Comienza la batalla. Ataque individual. ¿A perro? Turno del enemigo. Selecciona el enemigo de la derecha como objetivo. Ráfaga. ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Me puedo mover libremente! Yo pensaba que no me iba a poder mover libremente. A ver. Soporte para mando no tenemos. ¿Será que ya puedo entrar a las configuraciones gráficas? Calidad de los gráficos. Muy alta. Confirmar. Muy alta. Confirmar. 60 frames. Confirmar. Bordes personalizados. Alta. No hay más alta. Alta. Muy alta. Alta. Muy alta. Alta. Muy alta. Confirmamos. Confirmamos. Y... Oh, mira. Audio es en español. Digo, texto en español. Voces en inglés. Muy bien. Cerramos. Y... Oh, su mecha. Qué bien se ve. Sprintan mientras te desplazas. Wow. Se ve muy bonito, ¿no? Vamos a entrar aquí. Retrato de no sé quién. ¿Quién es Erta? Sí. Parece tan joven. Yo era famosa en la última era de Lambar. No tiene... Que tener al menos 100 años. Es miembro del círculo de genios y emanadora de Nohs. La erudición probablemente es capaz de rejuvenecer en vez de envejecer. Ja. Creo recordar. Más de la mitad de los 80. Tantos nombres de circuito. Eso es bastante común. Los jefes inmortales. Mucho texto. Mucho texto, mija. Déjeme jugar. Caos en la profundidad. A ver. Vamos allá a la puertita. Ábrele, ábrele, mijo. ¿Cuándo se delvitó tanto la legión antimateria? Ah, perro. ¿Qué es eso que está allá arriba? ¿Sólo puede traer estos soldados? ¿Realmente querías que viniera la legión? ¿Qué son estos? Retrato de Aiden. Retrato de Elías Salas. Retrato de Polka. ¿Salchicha Polcaca? Ah, no. Relájate. También vino una bestia del juicio final. Ah, perro. Nivel 2, legión. El enemigo está al alcance del personaje. Oh. Así comienzan las batallas. Yo pensaba que iba a tener un combate así normal. Y no. O sea, lo que es exploración, eres libre, al parecer. Pero en los combates tienes batalla por turnos. Como un RPG más tradicional. Turno del enemigo. A ver, vamos a usar mi técnica de la arañita. Ah, perro. Y sabes una cosa. Se está poniendo el celular, pero calientito. Calientito, calientito. Y eso que le tengo la refrigeración del Black Shark Magic Cooler. Se lo tengo en las nalguitas. Y aún así está bien caliente el celular. A perro. Arreglar el desastre. ¡Uh! ¿No es así, Cacfla? Cacla. Cacla. ¿Cómo se llama? Cacla. Cacla. Tiene un nombre extraño. Kafka. Bueno, ¿a dónde enviaste el Silver Wolf? A unas coordenadas al azar no es de importante. ¿Te preocupa dónde acabe ese explorador vacío? Por supuesto que no. Simplemente me maravilla esta increíble técnica tuya, como siempre. No es más que un truquillo para alterar los datos de la realidad. Yo no lo llamaría increíble. ¿Qué estabas mirando con tanto interés? Ni siquiera parpadeabas. Déjame ver. Los jugadores de Erta. Un catálogo que contiene la colección de objetos raros de la estación espacial. Mucho texto, ¿no? ¿Se puede esquipear? Ah, ¿le puedo quitar los textos? ¿Esto para qué sirve? Lo voy a picar rápido para que se pase el mucho texto y me deje explorar. Y ahorita vemos qué tan calientito está el dispositivo. A ver, vamos a ver qué tan calientito está. Uy, ah, ya puedo cambiar de personaje. Interesante. A ver. Muy bien. Muy bien. Aquí, bajando esto. Mira, dice que estamos a... Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? Mira, dice que estamos a... 36 FPS. No se supone que vamos a 60 FPS. Y la calentación... Y la calentación... Ah, está a 36 grados. Fíjate qué mentiroso. Aquí supuestamente está a 36 FPS. Y nada está... A menos. Aunque bueno, tendría que haber un combate o algo donde haya movimiento. Aquí es a donde tenemos que ir. Unidad de control. Mira. Sí podemos atacar, pero así es como comienzan los combates. Oh, voy a tener que combatir contra ese, ¿no? Ah, perro. Sí. Tengo que combatir contra él. No cambié de personaje, qué menso. Aquí, mira. Aquí podemos ver a cuántos frames va. A ver si es cierto que va a 60. Por lo que veo, no va a 60. Mira. Fíjate. 46. Ataca, mijo. 49, 46. Sí. Al parecer no está yendo a 60 frames. Tal vez porque estoy grabando pantalla. ¿Quién sabe? Ah, perro. Aquí sí definitivamente va a 60 frames. Oh, esa tiene ataques hackers. Eh, pues bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Está bueno. Ajá. Muy bueno, la verdad. Pero siempre y cuando te gusten los videojuegos de batalla. Batallas por turnos. De otra manera, pues no, no te va a gustar. Tiene unos graficazos. Eso sí, se ve espectacular. Bueno, como te decía, yo por acá lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Shidowan la vimos. Ánimo. Bye, nene. Oh, ¿qué es eso? Un Pokémon. Ah, los guardias. Parece que fuimos nosotras. De modo, va a empezar otro combate. ¿Sí o qué? Sí, bueno.